Aldo Sarmiento, recordar a la comunidad de San Rafael que en el departamento está prohibida la venta y tenencia de pirotecnia. Sí, exactamente. De acuerdo a la ordenanza 12.993 de la municipalidad, explica bien claro que dentro del departamento de San Rafael y está prohibido el uso, tanto comercial, venta o tenencia o guarda de elementos de pirotecnia. Estos elementos, nosotros vamos a tener gente de inspección donde va a estar recorriendo y en forma conjunta también poniéndole énfasis en lo que respecta al REPRIT que estamos trabajando en forma conjunta como hemos trabajado anteriormente. Así que cualquier gente que encuentre vendiendo pirotecnia sin autorización a través del 911 que lo ponga en aviso para saber a qué lugares concurrir en forma conjunta para realizar los pasos necesarios para hacer, de acuerdo a lo que sea, el secuestro y así el decomiso de los elementos a través del juzgado. En estos casos, Aldo, cuando se encuentre alguien, algún comercio que tenga estos elementos pirotécnicos, el procedimiento incluye sanciones que son severas y el decomiso de toda la mercadería. Exactamente, por eso mismo solicitamos, ya hemos vivido esto anteriormente acá en San Rafael, ya desde el año 2018 ya tenemos en vigencia esta ordenanza. Entonces le pedimos a la comunidad no cometer errores que después traigan problemas, inclusive económicos bastante importantes, por el uso de estos elementos. Los únicos lugares que están permitidos para utilizar estos elementos que no son que produzcan ruido, solamente luz, es cierto, son en aquellos negocios donde hagan algún evento o algo por el estilo donde quieran utilizar este elemento atractivo para la gente. Igualmente esta gente tiene que pedir autorización previa para hacer este tipo de espectáculos. Exactamente, con previo autorización de realizar el evento correspondiente. Aldo, bueno, recordar, está prohibido tanto la comercialización como el uso. Las personas no pueden tener en su poder, en su vivienda, tampoco la pirotecnia. Exactamente, nos hemos encontrado ya un caso donde en una casa particular están vendiendo pirotecnia. Bueno, lamentablemente no hemos podido llegar al fin de esto, pero ya la tenemos vista porque inclusive ha realizado propaganda. Así que estamos trabajando con eso junto con la policía. Bueno, nosotros, el objetivo nuestro es que no tengamos ningún tipo de problema dentro de lo que es nuestro departamento, es cierto, y la gran colaboración que presta la policía que también es el eje primordial en esta gestión que estamos realizando a través de la aplicación de esta ordenanza, más el lineamiento que le bajan a ellos con respecto a pirotecnia. Pedirle entonces a la gente que sea responsable, que celebre las fiestas, pero que no incurra en ningún tipo de infracción de este tipo. Exactamente, ya hemos tenido estos años hacia atrás de experiencia, donde la gente realmente ha cumplido, ha demostrado, por supuesto, siempre hay alguien que comete algún error. Pero bueno, lo más importante de esto es saber que está en juego también la salud de los niños, la salud de los grandes, para evitar cualquier tipo que tengamos de accidente en la cual lleguemos a tener un problema bastante importante o serio dentro de nuestra comunidad. Gracias.